En 1872, yo era un joven orfebre que trabajaba con mi padre. Él siempre decía que cada persona está destinada a una gema. Zafiros, rubíes... Para mí, Isabel era un agua marina. Desde el primer día que la vi, supe que la amaría por siempre. Y que si alguna piedra podía identificarse con su dulce y tranquila belleza, era esa. Pero el padre de Isabel tenía otros planes para ella. Ofrecer su mano a aquel que le lleva el mayor diamante conocido. ¡Gracias!